Los amigos de la Fraternidad Morenada Unión Central Chasqui Saludos hasta Potosí, nos ven también en la ciudad de Potosí Saludos a Sucre, digamos Sucre, saludos también hasta Cochabamba, Santa Cruz Tarija, Beni Pando Queridos compadres, queremos dedicar esta canción con mucho cariño a la Central Chasqui Esta canción estrena 2018 Ahora está mi Central Chasqui, mi juventud Central Chasqui Levante la mano, todavía estamos vivos Porque esta canción que viene es para ustedes Para esos amores Arma mortal dice la canción Y allá está Semilla para toda la familia La Central Chasqui Cantándoles en vivo y directo Allí en su gran recepción social Saludos para todos nuestros hermanos, amigos de la gran agrupación Semilla A la cabeza de nuestro compadre César Cámara En la voz Fernando Cámara y Lucero Cámara Y a todos los integrantes de esta gran agrupación va a un saludo especial Tantas veces Pero un día me la pagarás Pero no tengas tus mentiras Que ya nadie te las verá Me engañaste tantas veces Pero un día me la pagarás Desde el corazón de América, Sevilla para todos ustedes Y como siempre estamos gracias al apoyo de la importadora y exportadora de telas Angitex Variedad de telas importadas para mantas, polleras y centros A precios económicos o ventas por mayor y menor Estamos ubicados en Avenida Baptista, número 1033 Lado Banco BNB, en la zona Garita de Lima Si de joyas se trata, no lo piense más Solo joyas paye ¡Viva la palabra! ¡Viva la palabra! ¡Viva la palabra! ¡Viva la palabra! ¡Viva! ¡Viva la palabra! Y donde estarás el corazón A tu seré tu ser con infunidad De amores sin saber ¡Vamos! Si de joyas se trata, no lo piense más, solo joyas payé ¡Orenada su gran chasquí! ¡Soy en la verdad de coreado en la gran decepción social de la familia de la Juventud Central Chasquí! Saludos para todos ustedes, esto es Contactos con mi Bolivia Bien distintos y bien diferentes, llegando a todos los rinconcitos de nuestro lindo tesitorio boliviano Carlos también quiere mandar un saludo a su gran amor Carlos, desde la zona este, para mi gran amor, dice Cristina, te espero mucho, dice Saludos, si estamos dando lectura a todos los mensajes que nos van llegando, dice Nelson, saludos por el programa, está bastante hermoso, dice Para Pablo también, se acuerda, que venga María Cristina Mendoza en nuestros últimos minutos Se acuerda de nuestro compadre, nuestro amigo Pepino Pepino, claro, Juan Pablo Torres Para Juan Pablo Torres va un abrazo de ese programa más folclórico de los últimos tiempos Acaba de escribirnos, un abrazo también para él, está en sintonía de Contactos Como siempre, un saludo para él, para el Pepino, como siempre, todas las gestiones, sale ganador Exacto, un saludo especial para él Pero antes de irnos, queremos felicitar una vez más a un gran hermano, amigo A un gran compadre que está de cumpleaños, hoy 28 de junio A ver, musiquita de cumpleaños, mi estimado Para felicitarlo a nuestro gran hermano, a nuestro gran compadre, al señor Pablo Palle Desearle desde Contactos con mi Bolivia Que le vaya muy bien Que tenga muchos, muchos, muchos éxitos Felicidades compadre Pablo Palle desde Contactos con mi Bolivia Así vamos a despedir las imágenes del día de hoy Para este gran hermano, gran compadre, gran artesano Así es, muchísimas felicidades nuevamente compadre Mandarle un abrazo a la distancia Que Diosito lo bendiga hoy y siempre Que bendiga su familia, que bendiga su trabajo Que bendiga absolutamente toda su vida Muchas felicidades compadre, desearle todo lo mejor en este día Y ustedes también mis compadres, hermanos, amigos Que son parte del bloque, super compadres de oro De la Sociedad Folclórica de Morelos, la paz maravilla del mundo Lámenlo a nuestro compadre para felicitarlo Hoy está de cumpleaños El compadre Pablo Palle Y si ustedes desean sus joyitas A no olvidarse en calle Trapacá Número 7 623 623 623 623 623 623 623 623 623